... Seguidamente, escucharemos la conferencia magistral del derecho a la transformación social a cargo de la directora ejecutiva del equipo latinoamericano de justicia y género, ELA, doctora Natalia Gerardi. Buenos días, mi nombre es Natalia Gerardi. Soy abogada argentina, graduada de la Universidad de Buenos Aires y dirijo una organización de la sociedad civil llamada ELA, que es parte de las instituciones convocantes de este encuentro. Para ELA, que es una ONG fundada en Argentina hace casi 20 años, que tiene una agenda de trabajo en el tema de justicia y género, es un verdadero honor ser parte de la convocatoria de este encuentro junto a la Comisión Interamericana de Mujeres y el mecanismo de seguimiento de la Convención de Bento Pará, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Suprema de la Nación de México. La propuesta ahora es reflexionar un poco sobre el acceso a la justicia desde un abordaje integral, que analice las estrategias y los desafíos de la prevención, más allá del enfoque punitivo, para dar una respuesta más integral a la violencia más extrema cometida por razones de género, como una demanda que fue construida al calor de las demandas sociales del movimiento de mujeres y feminismos, pero que al mismo tiempo es una de las grandes deudas de nuestras democracias. Las violencias que se producen y se reproducen en ámbitos públicos y privados sabemos que impactan en la vida, la salud, el bienestar, la dignidad de las mujeres en toda su diversidad. Mujeres de diferentes edades, de distintas procedencias y niveles socioeconómicos no encuentran freno a las violencias a pesar de los avances significativos que se hicieron tanto en el derecho internacional de derechos humanos, en normas nacionales y en planes de acción. Sin embargo, pareciera que no hay freno a esas violencias extremas en diferentes ámbitos. América Latina, y lo sabemos porque es información que se recopila de manera periódica y se difunde de manera pública en el mecanismo de seguimiento de las convenciones de Blendo Pará, América Latina avanzó de manera indiscutible en la sanción de leyes, aún en las leyes integrales que avanzaron en esa segunda generación de normas que mostraron los vínculos indiscutibles entre las diferentes formas y expresiones de las violencias. Y el impacto que tienen esas violencias en distintas dimensiones de la autonomía de las mujeres. No solo está en juego la integridad física de las mujeres, está en juego sus posibilidades de intervenir de manera sólida y sostenida en todas las dimensiones de la vida social, política y económica. También América Latina es la región que más avanzó en la sanción de leyes para su forma más extrema, el femicidio, feminicidio. Las llamamos de maneras distintas en nuestros países, y no desde el punto de vista jurídico, sino una justificación unificadora, femicidio, feminicidio. Por eso me voy a referir en algunos momentos a los dos términos, o alternados a unos y otros. Ahora, también lo que sabemos, a partir del trabajo de la evaluación regional que propone, que lleva adelante el Mesequi, es que la efectividad de las medidas que se realizaron es fuertemente cuestionada. Lo identificó claramente el tercer informe hemisférico publicado en 2018 y se está evaluando actualmente en el marco de la cuarta ronda de evaluación. Ahora, el fenómeno de los femicidios preocupa por su persistencia. En los últimos 10 años ha habido esfuerzos de gobiernos de la comunidad internacional, construcción de conocimiento desde la academia, desde el movimiento de mujeres, estrategias de plegadas, y sin embargo siguen enfrentando enormes desafíos. Se reformó la legislación de casi 20 países, incorporando esta figura de femicidio, feminicidio en la región, en un proceso interesante que promovió de producción latinoamericana, de producción académica y feminista latinoamericana. La tendencia ampliamente mayoritaria es por la creación de tipos penales específicos y una tendencia minoritaria, pero todavía existente, por ejemplo, representada en Argentina, con la figura de un agravante del homicidio, descrito de diferentes formas. Palsilito Ledo, una académica feminista, dice que la tipificación de estas figuras constituye la manifestación, en el ámbito jurídico-penal, de un proceso que ha tenido por objeto hacer política y socialmente visible el fenómeno de los homicidios de mujeres y su vínculo con la discriminación estructural que las afecta. Discriminación estructural que impacta en todas las dimensiones de la vida y que se expresa de formas variadas, incluyendo la injusta organización social del cuidado que sobrecarga a las mujeres, sobre todo a las mujeres más pobres, y que limita su participación en la vida social, política y económica, como se analizó extensamente durante el transcurso de la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en Buenos Aires hace pocos días. En ese contexto de desigualdad estructural y a pesar del enorme consenso social reunido detrás de la condena y la necesidad de prevenir los femicidios, las reformas legales encuentran hoy enormes dificultades para su aplicación. De alguna manera, el cuestionamiento que tuvieron estas figuras de femicidio, feminicidio, cuando empezaron a promover su sanción en nuestra región, desde el ámbito jurídico-penal, esas objeciones encuentran hoy su reflejo en las dificultades para su interpretación y aplicación para casos concretos. A pesar de que hay países con normas de hace más de 10 años, hay pocas investigaciones que hayan avanzado en la evaluación comparada sobre su efectiva aplicación en los poderes judiciales. La evidencia muestra que hay un grado importante de impunidad en la investigación y en la sanción de las responsabilidades y además las dificultades para avanzar la interpretación y aplicación de las figuras de femicidio. En cierta manera, es ilustrativa de los problemas, de las deficiencias, de las faltas en la formación de quienes integran los poderes judiciales y los ministerios públicos. Y se expresa en la aplicación sostenida de estereotipos con las que muchas veces actúan los órganos de administración de justicia. En el marco de la iniciativa Spotlight, de la que participaron muchos países de la región y América Latina en su conjunto, tuve la oportunidad de dirigir una investigación que se propuso analizar cuáles son las condiciones que habilitan o que facilitan la aplicación de las normas penales destinadas a la investigación, pre-resecución, sanción y, eventualmente, reparación de esta forma particular de violencia letal. El estudio, cuyos resultados principales voy a compartir hoy, propuso conocer cuáles sean las limitaciones y los desafíos del tipo penal, específicamente en cuatro países de la región, Argentina, Bolivia, Chile y Colombia, a partir de la revisión de algunas sentencias ilustrativas, no representativas, de ciertos casos paradigmáticos recientes en estos países. Vimos que la legislación vigente en estos países tenía algunas características que lo hacían interesantes, tenían por lo menos cinco años de vigencia. En sus inicios, uno había optado por la figura penal autónoma, el caso de Bolivia, y los otros tres por tipos penales agravados, y sin embargo, más recientemente, Colombia en el 2015, Chile en el 2020, optó por dejar la estrategia de la figura agravada y pasar al tipo penal específico. Más allá del enfoque seleccionado en estos cuatro países, hay algunas consideraciones generales que quería compartir de manera previa a partir del análisis que hicimos respecto de todos los países de América Latina. Uno, de la actualización normativa de femicidios y femicidios y la construcción de tablas descriptivas, vimos que la forma en que regulan los países de la región los femicidios y feminicidios incluyen una perspectiva interseccional en el tipo penal o en el agravante. Por ejemplo, incluyen la aplicación de características como socioeconómicas, discapacidad, condición migrante, raza, etnia, diversidad de género. Son características que incluyen las normas, pero que no necesariamente están incorporadas en el análisis de los hechos, en la recolección de las pruebas y en la aplicación de las figuras penales a los casos concretos. De la revisión... De la revisión de datos cuantitativos a partir del análisis de los registros de femicidios y feminicidios, un ejemplo del cual es el de la Argentina que acaban de presentar, pero analizándolo tal como están reunidos en el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, identificamos que las fuentes de información, los actores responsables de estos registros son distintos y que en general muestran una ausencia de un análisis interseccional de los datos recabados. Es decir, los tipos penales incluyen muchas veces especificaciones interseccionales, pero que no se encuentran reflejadas en los registros de esos mismos países al momento de analizarlo, o por lo menos de difundirlo a través de distintos informes. Entonces ahí se pierde una oportunidad para profundizar el análisis de cara a la construcción de una política pública más enfocada en la problemática y sus dimensiones. en términos generales, por supuesto hay algunos pocos ejemplos diferenciales. El de Argentina es uno de ellos que crecientemente, no desde el inicio, pero de manera creciente en los últimos años fue incorporando esa perspectiva interseccional en el análisis de los datos. Y eso lleva también a pensar cuál es el objetivo de los registros. No es solamente las ganas de saber, la voluntad de conocer, es hacer algo con esa información. Para hacer lo mejor posible con esa información tiene que tener la mayor precisión posible y el mayor detalle disponible. Después, a partir de la caracterización de los sistemas de justicia de la región, pudimos analizar el rol de los ministerios públicos en las políticas de investigación y abordaje judicial de los femicidios, feminicidios, y el potencial que tienen muchas oficinas especializadas para incorporar una perspectiva de interseccionalidad, apoyando con patrocinio jurídico a la querella y el impacto de la formación voluntaria o obligatoria para agentes judiciales. Finalmente, enfocamos el análisis cualitativo, como les decía, en una selección de casos a analizar a partir de las sentencias. Los criterios para esa selección incluyeron la trascendencia pública del caso, la accesibilidad al texto completo de la sentencia, cosa que tampoco es todavía una generalidad en todos los países de la región, la fundamentación y la exhaustividad de la evaluación de la figura del tipo penal, el uso o no de estándares internacionales de derechos humanos en la investigación, consideramos el análisis de las pruebas en la fundamentación de la sentencia, el involucramiento de la familia y otras organizaciones y activistas para impulsar la investigación y sanción. Esos fueron los criterios que consideramos al momento de elegir cuáles casos ilustrativos usaríamos para este análisis cualitativo de la aplicación de los femicidios en estos cuatro países. Entonces, quiero compartir ahora los principales resultados de esa investigación que se encuentra publicada entre los documentos elaborados por los estudios de la oficina del Programa de Naciones Unidas Regional y que fueron elaborados en el marco de la iniciativa Spotlight. Primero, los avances en la regulación del femicidio muestra que se trata de un tema que está presente en la agenda pública. Hubo décadas de trabajo para llegar hasta allí y finalmente se consolidó un movimiento social amplio que comenzó a reconocer no solamente la gravedad de estos crímenes de violencia extrema, sino también los vínculos profundos que existen entre esa violencia extrema y las condiciones estructurales de discriminación y de violencia que impacta de manera desproporcionada y brutal en las vidas y en la dignidad de mujeres y niñas en toda su diversidad. Como decía, en los últimos 10 años casi 20 países de la región aprobaron esta legislación y sin embargo lo que se muestra en los datos es que los femicidios no disminuyen, por lo menos no al ritmo en que crece el involucramiento de instituciones, de políticas, de financiamiento para abordar este fenómeno. Al mismo tiempo mientras se avanza en la creación de institucionalidad se empieza a dedicar presupuesto también esos avances corren riesgos si no mostramos resultados y sobre esto voy a volver después. La información que reúne el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL da cuenta de los datos estadísticos que se producen, de las fuentes de información publicadas, de la importancia de contar con leyes para promover la existencia de registros pero que no es necesario contar con una ley específica para contar con un registro y el ejemplo son los países del Caribe angloparlante que informan la cantidad de femicidios pero que no tienen, no tomaron esa opción de regulación penal. Entonces una cosa no necesariamente es condición para la otra aunque se contribuyan entre sí. la necesidad de articular una mirada interseccional en las políticas públicas se vincula con la importancia de contar con esos datos. Los registros e informes que permiten ilustrar la forma en que las variables de edad de origen migratorio lugar de residencia situación de discapacidad orientación sexual identidad de género son relevantes al momento de analizar características individuales y estructurales de las víctimas. Estas características que están presentes en las leyes que a veces se reflejan en los registros no necesariamente se transmiten al momento de analizar las pruebas construir los casos y evaluarlos en las sentencias judiciales. En la transición hacia marcos normativos cada vez más sólidos y más integrales esta tendencia de leyes de segunda generación que avanza en la creación de normas integrales para la protección de todas las formas de violencia contra la mujer encontramos también un vínculo y un vínculo de colaboración y de articulación interesante. De los países de la región que han regulado los femicidios 13 cuentan con leyes integrales y 3 se encuentran encaminados a su aprobación. Segundo hallazgo el Poder Judicial ha respondido con el fortalecimiento de los sistemas procesales y guías de actuación para la investigación y sanción de los femicidios feminicidios. La jurisprudencia que interpreta y aplica las figuras permite ilustrar los desafíos que todavía enfrenta el sistema de justicia. Algunos de estos desafíos se vinculan con la formación de quienes integran los órganos de administración de justicia expresado en estereotipos pero también en las reglas propias del sistema a partir del cual se van delineando los procesos judiciales. ¿Qué implicancia tiene el sistema procesal para la investigación de los femicidios y feminicidios? ¿En qué medida incorporar un nuevo paradigma en la investigación y la conducción de los procesos puede acercar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias? Si bien la respuesta claramente no es unívoca sí pudimos ver que los procesos penales de tipo adversarial acusatorio contribuyen a generar una arquitectura institucional en la que la especialización del Ministerio Público también puede permitir enfocar algunos esfuerzos investigativos desde una perspectiva de género. Además por la naturaleza propia de los ministerios públicos la creciente incorporación de mujeres en esas fiscalías con poder de decisión promoviendo cambios hacia el interior de estructuras de poder también contribuyeron a generar herramientas para que la perspectiva de género se transmita en el ejercicio de la función investigativa de los ministerios públicos y las fiscalías con instrucciones de carácter general lineamientos sobre cómo conducir investigaciones hay pautas de actuación que deben observar hay una proliferación de protocolos que se encuentran en diferentes países de la región contamos 15 al momento de la investigación en ocasiones y como lo mencionaba creo la magistrada de México con demasiados muchos en un solo país ese fraccionamiento al interior tiene que ver también con la con la estructura de los poderes judiciales y las entidades federativas de nuestros países de repente también pueden contribuir a mayor complejidad en lugar de facilitar reglas claras precisas y obligatorias para la investigación en tercer lugar jugar con perspectiva de género es un ejercicio en construcción donde el análisis de casos permite ilustrar un camino con luces y sombras hay uno de los riesgos que mencionaba hoy más temprano la jueza Ivana habló en la pregunta hacia uno de los paneles anteriores el riesgo es la banalización de la idea de la perspectiva de género vaciarla de contenido a fuerza de repetirla sin dotarla de un contenido preciso sin entender cómo se aplica en cada momento frente a la amplitud de las respuestas desplegadas en la región es importante analizar cuál ha sido el impacto real de esas reformas legislativas y el de las reformas estructurales y procedimentales en términos de la facilitación de la adecuada respuesta penal en la investigación en la evaluación de las pruebas en el acompañamiento de las víctimas y en la sanción de los perpetradores el análisis que hicimos esa cantidad limitada de casos paradigmáticos y de revisión de argumentos permite analizar cómo impactaron esas normas en las víctimas directas e indirectas y cómo se puede construir una mirada crítica de la forma en que las promesas normativas se llevan a la práctica y además buscamos analizar en ese ejercicio de análisis cuáles fueron las condiciones que facilitaron u obstruyeron las posibilidades concretas de avanzar en la garantía de acceso a la justicia como les decía es un ejercicio de aproximación cualitativo que procura ilustrar esas dificultades y que no hay duda deberíamos profundizar en todos los países y de manera sostenida la obligación de jugar con perspectiva de género es un ejercicio es parte de la concepción del derecho como una práctica argumentativa y es también un ejercicio de deconstrucción que permite detectar espacios de desigualdad formal material estructural que todavía impacta en las mujeres en toda su diversidad y en personas atravesadas por diversos factores y circunstancias comprendiendo no solamente el concepto de género sino como también se dijo reiteradamente hoy desde un enfoque de interseccionalidad no es lo mismo ser mujer que mujer con discapacidad mujer indígena rural urbana profesional pobre travesti trans las diferentes características que nos intersectan como personas también impactan en nuestro derecho de acceso a la justicia en primer lugar se trata de analizar analizamos la interpretación de la figura del femicidio feminicidio a partir de las características propias del tipo penal y ahí vimos claramente como los elementos incluidos en el tipo penal y los requisitos que se incluyen para su caracterización son relevantes en el momento de encuadrar la conducta del tipo penal ahora las sentencias que vimos muestran también debates que se presentan de manera recurrente en los tribunales como se interpreta el concepto de pareja en algunos casos se busca asimilar la pareja de una manera extremadamente limitada a las uniones matrimoniales incluyendo condiciones que las leyes no establecen como requisitos de tiempo de publicidad de la relación de estabilidad singularidad de la pareja en lugar de reconocer los vínculos de confianza de otra naturaleza que debe dar lugar a estándares de protección agravada y que establece la figura del femicidio o feminicidio en otro orden la interpretación del concepto de violencia de género incluido en muchos de estos tipos penales el contexto y las características de la violencia ejercida por el agresor como determinantes para esa justicia penal también eso es motivo de debate en los tribunales y eso muestra la forma limitada en que la producción académica feminista llega a la justicia otra manera de mirarlo también muestra la forma limitada en que las mujeres feministas llegan a los espacios de decisión en la justicia dado que se trata de un tipo penal plurioofensivo es central analizar la manera contextualizada de los hechos que llevan a un femicidio en particular teniendo en cuenta la diversidad de bienes jurídicos a que hacen referencia la figura del tipo penal por ejemplo en el caso de Bolivia incluye características vinculadas con la subordinación el estado de embarazo el contexto de vulnerabilidad entre otros que contribuyen a explicar el contexto en el que se enmarcan los femicidios y eso también lleva a otro de los comentarios que se hizo más temprano respecto de la prueba sociológica y como hay que integrar en el proceso de juzgar con perspectiva de género es imprescindible integrar otras miradas interdisciplinarias luego analizamos la satisfacción del deber de debida diligencia en las investigaciones que constituye como sabemos un estándar fundamental en el cumplimiento de la garantía de los estados de promover vidas libres de violencias y ahí vimos que los casos muestran la necesidad de considerar hechos y circunstancias que rodean el caso la situación particular de vulnerabilidad en que se encontraba la víctima con un análisis contextualizado e integral de las pruebas reunidas en el marco de los estándares establecidos en las leyes integrales de protección a partir de una lectura comprensiva del fenómeno de las violencias por motivos de género además la debida diligencia en la investigación lleva a aplicar un análisis enmarcado en el conocimiento del bagaje teórico desarrollado por la doctrina feminista y de derechos humanos analizando las desigualdades de género estructurales que existen y no limitarse a identificar desigualdades sino contribuir a transformarlas varias de las sentencias que analizamos avanzaron con esa vocación transformadora promoviendo distintas maneras de lo que empezamos a conceptualizar como reparaciones estructurales en tercer lugar se analizaron los estereotipos de género presentes en las diferentes decisiones judiciales los prejuicios las expectativas sobre los roles sociales de género los comportamientos esperados de ciertas mujeres en función de su edad de su condición características que tiñen finalmente los análisis judiciales sobre qué es una buena víctima y qué se espera de ellas y quiénes merecen la protección en cuarto lugar se analizaron algunos casos de transfemicidio y travesticidio en la justicia incorporando una perspectiva de interseccionalidad en torno a las violencias agravadas por odio de género hacia el colectivo travesti trans y considerando la situación de desigualdad estructural y violencias institucionales que atraviesan sus vidas en ese en ese análisis el caso paradigmático seleccionado de argentina ofrece la posibilidad de mostrar el avance que se logró gracias a la lucha colectiva no solamente en términos de no impunidad sino también avanzando en medidas de reparación y no repetición en relación con ciertas conductas judiciales que resultan re victimizantes para los activistas y organizaciones integradas por el colectivo travesti trans que están más habituadas a interactuar con el sistema judicial como perseguidas antes que protagonistas que reclaman protección y acceso a la justicia este caso el caso del travesticidio de Diana Zacayán una activista del colectivo travesti trans en Argentina allí el tribunal oral acordó con la querella personas de las familias de la víctima y allegadas modos de nombrar de organizar los espacios y de garantizar la participación a lo largo del proceso que no fueran re victimizantes ese repositorio de buenas prácticas constituye un aprendizaje institucional sumamente valioso para el futuro a lo largo de la investigación fue posible identificar algunas prácticas promisorias que se revelan como facilitadoras de la aplicación adecuada de las normas y superación de estereotipos de género con una perspectiva interseccional la existencia de fiscalías especializadas con recursos técnicos humanos institucionales adecuados y suficientes que puedan intervenir de manera temprana y sostenida en procesos paradigmáticos en los que se investiga desde una perspectiva de género interseccionalidad el caso de la UFEM en Argentina es un ejemplo de eso ahora una pequeña señal de cuidado digamos allí que se promueva la existencia de lugares especializados no desresponsabiliza ni quita la obligatoriedad de todo el resto del sistema de administración de justicia de incorporar también esos estándares de perspectiva de género interseccionalidad segunda práctica promisoria encontrada la existencia y aplicación efectiva de guías de actuación o protocolos para investigar los femicidios con una perspectiva de género interseccional también es central el caso que analizamos de Bogotá también es un ejemplo en ese sentido pero noten que hablamos de existencia y aplicación la existencia sola no transforma la realidad necesita conocerse difundirse y aplicarse y aplicarse y para ello tercera práctica promisoria garantizar de manera extendida las capacitaciones en violencia de género e igualdad como estableció Argentina por ejemplo con la ley Micaela la ley Micaela podríamos decir que es una forma de reparación estructural que impulsó que impulsó la familia de una joven víctima de femicidio que se aprobó como una ley en el año 2018 y que requiere la capacitación obligatoria de todos los agentes del Estado de los tres poderes del Estado en todos los niveles de gobierno si bien la ley es relativamente reciente y los procesos de formación están en desarrollo el potencial de ese espacio de capacitación que tiene que ser continua y que tiene que evaluarse en su impacto es algo interesante para considerar en otras regiones en otras partes de la región la generación de mecanismos que permitan la participación activa de las víctimas a lo largo del proceso de investigación con normas específicas de derechos de las víctimas o incorporando los estándares en los marcos de procesos penales también es una práctica promisoria así son lo mismo los mecanismos de participación ciudadana en el monitoreo social de los casos de modo de contribuir a la transparencia en la aplicación de las normas el seguimiento de los procesos la exigibilidad de rendición de cuentas y la responsabilización frente a las decisiones contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos no puede ser lo mismo aplicar las normas correctamente que no hacerla para eso la producción de información pública de calidad y acceso abierto es fundamental para facilitar esos procesos de monitoreo y evaluación por parte de sociedad civil academia periodismo y la sociedad en su conjunto para concluir algunas de las recomendaciones que surgen del estudio recomendaciones para los estados para mejorar el acceso a la justicia primero garantizar la producción periódica de información pública de calidad sistematizada de acceso abierto con análisis interseccional que permite una mejor formulación monitoreo y evaluación de las políticas públicas para la prevención investigación y sanción de los femicidios segundo establecer mecanismos transparentes de rendición de cuentas respecto del trabajo de los ministerios públicos y del poder judicial con posibilidades de participación ciudadana y esto facilita las garantías de no repetición a partir de acciones de exigibilidad promovidas de diferentes espacios tercero garantizar la publicación de todas las sentencias en bases de datos otra vez públicas protegiendo la confidencialidad de la identidad de las personas involucradas y con resguardo de sus datos personales cuarto promover la sanción y la aplicación efectiva de legislación que establezca la obligatoriedad de las capacitaciones incluyendo como decía antes mecanismos para evaluar el impacto de esas capacitaciones que permitan ir profundizando el nivel de esa formación y no dejarla siempre en un nivel inicial que a nadie le hace daño pero muchos necesitan más que eso garantizar el financiamiento adecuado de las instituciones creadas para promover la aplicación de una perspectiva de género en el ámbito del sistema de administración de justicia y promover el trabajo interdisciplinario desde esos espacios que puede luego permear a toda la actuación del ministerio de justicia del sistema de justicia asegurando recursos técnicos humanos institucionales adecuados y aplicación amplia en los territorios demasiado a menudo encontramos estos esfuerzos más desarrollados en las grandes ciudades capitales y mucho menos distribuidas en el territorio de nuestros países recomendaciones para remover la participación de las víctimas y sus familias garantizar el acceso a la justicia a través de patrocinio jurídico gratuito para las víctimas sobrevivientes y sus familias de modo que se puedan constituir como querellantes en los procesos penales o que puedan impulsar otras causas vinculadas con el femicidio o feminicidio en otros fueros por ejemplo procesos de civiles o procesos de familia esto va a la integralidad de la respuesta que debe garantizar el Estado esto va a promover una forma de reparación adecuada que pueda ser expresada como tal por la víctima y sus allegadas adecuada a sus circunstancias y situaciones concretas en segundo lugar sancionar normas destinadas a reparar la vulneración de derechos de las víctimas con apoyo económico contención psicológica y otros remedios que pudieran ser adecuados avanzar en la asunción de estas normas y garantizar su aplicación establecer políticas integrales de acompañamiento jurídico psicológico y social atendiendo los diversos factores de discriminaciones múltiples que atraviesan las víctimas y sus familias esto requiere más que el trabajo del Poder Judicial requiere el trabajo de articulación con las políticas públicas a cargo de otros poderes del Estado pero el Poder Judicial tampoco puede desresponsabilizarse de esto sino que es importante que promuevan esa articulación porque hace la integralidad de las respuestas para las víctimas sobrevivientes y sus familias procurar acercar la información y trabajar de manera conjunta con las familias y de cara a la sociedad para lo cual es preciso avanzar en la utilización del lenguaje llano en la causa y en el marco de la investigación de modo de no intensificar el miedo y la desconfianza que muchas veces las personas tienen sobre la justicia y contribuye a fortalecer las barreras de acceso a la justicia finalmente recomendaciones para promover la participación civil y de la academia promovamos estudios de seguimiento y evaluación del impacto de las reformas normativas implementadas incluyendo la evaluación del trabajo llevado adelante por las instituciones creadas para trabajar con perspectiva de género e interseccionalidad en la justicia incidir en la producción teórica con la que se capacita a integrantes de ministerios públicos y poderes judiciales y en la doctrina que se cita en las sentencias y garantizar esto es importante sobre todo en algunos países de la región la libertad de expresión de víctimas y periodistas a fin de permitir la evaluación crítica del quehacer estatal en materia de debida diligencia y observancia del deber de garantizar una vida libre de violencias creo que reflexionar sobre el acceso a la justicia desde un abordaje integral analizar las estrategias y los desafíos de la prevención más allá del enfoque punitivo incluir en esa reflexión la articulación del poder judicial con las políticas públicas es imprescindible para fortalecer nuestras democracias y creo que es importante hacer esta reflexión crítica justamente para fortalecer los avances alcanzados sin duda se avanzó muchísimo no solo en las normas sino también en la institucionalidad de género en los ámbitos ejecutivos y en lo que aquí nos convoca en los poderes judiciales de la región es momento de analizar evaluar y pensar cuál es la agenda para la igualdad de género en la justicia y la agenda de justicia de género para la región en un momento en el que toman volumen las voces que cuestionan la igualdad de género como estrategia central para el desarrollo que cuestionan la relevancia y la urgencia de esta agenda que proponen responder a las crisis financieras con recortes que impactan en la institucionalidad de género y en las políticas dedicadas a promover la igualdad es momento de analizar críticamente los avances para fortalecer los logros y para pensar en el futuro porque claramente no hay democracia sin vidas libres de violencia muchas gracias abrimos entonces una instancia de preguntas ¿quién se anima? ¿qué tal? buen día muy buena exposición primeramente me felicito si bien no abordó o no fue en profundidad con el tema de las medidas que tienen que ver con las medidas que se toman para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en cuanto al agresor hablamos mucho sobre medidas para evitar para combatir y para erradicar la violencia contra la mujer pero siempre pensando en la víctima y no tanto pensando en el agresor una vez que ya ocurren hechos de violencia yo soy jueza de tribunal penal y a mí me llegan los casos cuando ya ocurrió un hecho y ya tengo a una persona imputada por un puede ser un femicidio puede ser un femicidio en grado de tentativa u otro hecho en donde existen violencia violencia contra la mujer violencia de género ahora en el hipotético caso de que esa persona termine condenada mi pregunta es ¿qué medidas estamos trabajando como para evitar que esa persona vuelva a reincidir en un hecho de violencia de género violencia contra la mujer o que esa persona que ya tiene una estructura basada en estereotipos de género basada en lo que es el patriarcado pueda regenerarse suena feosa palabra pero pueda rehabilitarse o tener o cambiar o desestructurarse en cuanto a ese patrón que viene repitiendo estamos haciendo algo con relación a eso yo por lo menos desde mi lugar veo que el objetivo parecería sancionar pero no precisamente obtener respuestas o cambios positivos con relación al agresor que no deja de ser importante porque en muchos de los casos esa misma persona va a terminar saliendo de la cárcel si es que fuera condenado y va a obtener su libertad y lo más probable es que vuelva a reincidir o vuelva a tener episodios de violencia contra la mujer porque ya está en su está naturalizado está normalizado en su pensamiento bueno esa es la pregunta gracias creo que ese es un planteo sumamente importante sobre todo para las situaciones de violencia de género que no llegan a ser tentativas de femicidio ¿no? o sea ¿cuál es la respuesta que da el Estado el sistema de justicia frente a situaciones frente a las primeras manifestaciones de violencia? matar no es lo primero que hace un femicida antes de digamos la violencia letal el femicidio no es la primera forma de violencia que sufre la víctima y el asesinato probablemente no sea la primera expresión de violencia que llevó adelante ese perpetrador y probablemente no siempre pero muchos casos y parte de los registros de femicidios nos permiten o debieran permitirnos analizar esas interacciones previas del femicida con a ver de la víctima por un lado y del femicida en qué momentos el estado pudo haber tomado intervenciones que tal vez hubieran llevado a un desenlace distinto creo que esa es parte de la información fundamental que tenemos que poder tomar de los registros de la información que nos da el poder judicial desde diferentes espacios entonces sin duda hay momentos hay yo lo diría oportunidades desaprovechadas oportunidades perdidas para la protección de la víctima y también para actuar sobre el agresor creo que hay algunas no está generalizado pero hay algunas experiencias en la ciudad de Buenos Aires en Córdoba y en otros lugares de trabajo de resocialización de los agresores no cuando estamos analizando un femicidio o un feminicidio sino frente a otras formas de violencias en lesiones leves o graves o hostigamiento amenazas etcétera y ahí hay algunas experiencias creo hasta donde yo sé no suficientemente estudiadas en términos de su efectividad para dar alguna oportunidad de analizar cuánto sirve cuánto contribuye y en todo caso cómo vale la pena mejorar esas intervenciones para ojalá eventualmente prevenir futuras formas de violencia creo que son dimensiones distintas pero complementarias del mismo tema el derecho penal llega tarde por definición el derecho penal funciona frente al hecho que ha ocurrido pero en algunos casos puede prevenir hechos futuros si actúa de alguna manera más interesante en algunos casos de violencias leves de lesiones leves o lesiones graves se han intentado algunos mecanismos de abordaje de hombres violentos la efectividad de esos mecanismos creo que vale la pena estudiarlas más en profundidad pero definitivamente creo que sí que vale la pena poner recursos técnicos humanos financieros institucionales para pensar también qué hacemos con esos agresores qué tal buenos días quería hacer una observación a lo que se comentó recién hay programas específicos de tratamiento en por ejemplo el servicio penitenciario federal programa para ofensores sexuales hay programas para femicidios y homicidios así como hay un intento de reversión en este momento de los programas porque justamente como dijo la doctora Gralde recién no hay medición acerca de qué es lo que sucede con las personas que pasan por esos programas entonces además hay alguna mezcla de contenidos yo creo que hay también otro problema que hay que abordar muy seriamente que es que los operadores de la justicia tienen que conocer los contenidos de los programas a los que se está derivando muchas veces automáticamente a las personas no todos los programas apuntan a lo mismo no hay hay distintos grados de conflictividad sería muy interesante que nos interesáramos mucho más en saber cómo se llevan adelante esos programas como nos ocurrió a nosotros por ejemplo con un caso y lo cuento rapidísimo de un caso que yo tenía en el juzgado de ejecución en el que la persona había sido derivada de un programa que nadie sabía que se hacía vía whatsapp era un programa del gobierno de la ciudad eran 28 encuentros en donde la persona tenía que escribir todos los lunes por whatsapp distintas actividades y tenía mucha dificultad con la escritura entonces estas cosas pareciera que porque hay un programa y tiene un nombre y uno puede derivarlo eso es suficiente entonces hay que poner un poco el objetivo en eso nada más gracias sí también no desestimemos lo que no sabemos cómo funciona solo porque lo desconocemos creo que parte de esta invitación a mirar críticamente los avances también es evaluarlos de manera sistemática para mejorarlos o desecharlos pero sobre la base de la evidencia y no de las preconceptos dale tenemos allá atrás espera que primero está bueno lo mismo primero estaba ella gracias hola buen día en sintonía con las recomendaciones que se mencionaban anteriormente y con el potencial de la ley Micaela que también se nombró este año hace poco se elaboró a partir de algunas organizaciones feministas y la fundación Micaela un relevamiento de cómo se está aplicando la ley Micaela precisamente en los poderes judiciales del país a través de pedidos de acceso a la información pública y entre las conclusiones fue primero que hay poca información pública disponible también en sintonía con lo que mencionaban de transparentar el funcionamiento de los poderes judiciales y a su vez que hay poca implementación efectiva de la ley en los poderes judiciales de la nación ¿qué acciones o estrategias efectivas hay para que se confirmen y se realicen estas capacitaciones y actualizaciones de capacitaciones como mencionaban recién y que también haya información disponible con esto que mencionaban de la importancia de la calidad y de la variedad de la información ¿qué estrategias se pueden implementar para que efectivamente eso empiece a ocurrir y para que esta ley y esta figura tan importante que ya existe se empiece a implementar a nivel nacional en los poderes judiciales ¿crees que lo están vos? Sí Sí, no sé Bueno, lo que ya mencioné No, no Esperá, ¿escuchaste? Sí, yo escuché Sí, perfecto Dale Dale, dale Bueno, reitero o repito la pregunta para quien no pudo escuchar tal vez Consultaba acerca de la aplicación efectiva de la ley Micaela en los poderes judiciales de la Argentina Esta ley Micaela de aplicación obligatoria tiene que implementarse en todos los poderes de Estado en todas las jurisdicciones y dentro del poder judicial cada poder judicial organiza la forma en que se aplica y hubo un relevamiento que refería recién la colega sobre el grado de avance en la aplicación efectiva de la ley Micaela en diferentes poderes judiciales y fue un relevamiento que hicieron algunas organizaciones de sociedad civil incluyendo la asociación civil Micaela construida sobre la base de pedidos de acceso a información pública si recuerdo bien y sus respuestas uno de los hallazgos o de las conclusiones de esa información fue que pocos respondieron en el pedido de acceso a información pública dos que esa información no estaba no era muy clara no estaba disponible entonces preguntaba acerca de qué estrategias se pueden dar para la exigibilidad de esa del cumplimiento de esa norma y yo pensaba que tal vez vos podías contar lo que hacen de la oficina de la mujer que tienen esa información relevada de las capacitaciones no lo que hicieron bueno no no pero antes después digo yo creo que para responder a tu pregunta en mi opinión es parte de la de las estrategias de exigibilidad de las normas que tenemos que ejercitar en Argentina en general en Argentina en general hay poco cumplimiento de las normas que se sancionan por eso dice énfasis más de una vez se trata de sancionar la norma y garantizar su aplicación ¿cómo garantizamos la aplicación de las normas? y eso debiera ser parte de la descripción de obligaciones concretas y claras de cualquier funcionario o funcionaria pública sin duda del poder judicial como garante último de la aplicación de las normas bueno yo creo en la participación ciudadana en el activismo en el monitoreo en las acciones de exigibilidad que podamos promover desde diferentes lugares pero también desde adentro de las propias instituciones en la medida que haya institucionalidad de género fuerte profesionalizada financiada con capacidad política para exigir eso probablemente sea un facilitador para la aplicación de esa norma en este caso concreto ¿no? y entonces me parece que el monitoreo social y del activismo pero también de la academia y de otros poderes del Estado respecto del cumplimiento de esas obligaciones son elementos que favorecen ese cumplimiento para ponerlo más en tono al diálogo regional que queremos dar en este espacio bueno mecanismos como el de de seguimiento como el de la convención de Vendo Pará el Mesecbi periódicamente pide a los Estados información acerca de cuál es el grado de cumplimiento de sus normas programas y planes y en definitiva del cumplimiento con los estándares internacionales a los que se comprometieron a suscribir la comisión de Vendo Pará y hablo del Mesecbi porque es lo que nos reúne pero podríamos mencionarlo también respecto de los otros organismos de seguimiento de obligaciones de los Estados en el ámbito universal de Naciones Unidas pero entonces el Mesecbi pregunta periódicamente en los Estados el grado de cumplimiento de esas obligaciones los Estados tienen la obligación de responder brindando información de todos los poderes del Estado y la sociedad civil tenemos la oportunidad de acercar informe sombra es decir información alternativa con la cual las expertas del mecanismo de seguimiento puedan contrastar la voz oficial de los Estados entonces esos son los mecanismos de distinto orden nacional regional internacional que podemos usar ya que me diste la oportunidad nosotros tenemos la misma sensación de que los distintos organismos en particular el poder judicial con aquellas cosas que ponemos en práctica en realidad con cierto grado de humildad y de hacer participar precisamente a las ONG a la sociedad civil nosotros llevamos un monitoreo de lo que venimos haciendo fundamentalmente como ya expliqué que es mi obsesión el tema de la capacitación digamos hasta donde estamos llegando con la capacitación esto vale o tenemos que dar marcha atrás y plantear otra manera de capacitación por eso incluso preguntaba hoy temprano bueno que entendés que es esto de la capacitación y la verdad es que nosotros nos sometimos a una a una evaluación de impacto sobre hasta donde habíamos llegado en las esto esto rebota un poco hasta donde habíamos llegado con las con las capacitaciones y que teníamos que modificar de esas capacitaciones porque obviamente como recién decía todo es perfectible porque estamos haciendo un camino nuevo con lo cual en la medida en que tenemos más información más monitoreo tenemos posibilidad chances de perfeccionar la herramienta que estamos utilizando y nosotros bueno insisto le pedimos a ELA que hiciera un monitoreo que hiciera una evaluación del impacto de las capacitaciones que veníamos dando y sobre eso hicimos alguna modificación en la inteligencia de que las íbamos a hacer más herramientas más idóneas creo que a eso te referías con lo que querías que contaran bien alguien más así dale hola buenos días bueno yo quería hacer una pregunta un poco por ahí polémica perdóname ponete el micrófono como horizontal porque ahí sí bueno un poco relacionado con lo que consultaba recién la doctora la señora jueza con respecto a la intervención en el fuero penal digamos si no estaríamos desaprovechando la oportunidad a la hora de estos analizar hechos de violencia que llegan al fuero penal en delitos menores como ser amenazas algunos delitos de contenido patrimonial lesiones leves con muy pocos días si la prohibición de la de utilizar la suspensión del proceso a prueba no estaríamos como desaprovechando algún un mecanismo que podría llegar a ser eficiente y eficaz para que el Estado pueda intervenir en esas primeras manifestaciones de violencia yo creo que el Estado tiene la obligación de intervenir frente a las primeras manifestaciones de una manera integral creo que si la única respuesta que nos da el Estado es la persecución penal es una respuesta totalmente limitada e ineficiente digamos las alternativas de la respuesta de la justicia no puede ser entre la nada o la condena penal en el medio hay un montón de cosas que puede y debe hacer y que en algunos pocos casos o en algunos casos viene haciendo imponer generar mecanismos de acompañamiento de la víctima porque también a la víctima se le da la posibilidad de instar la acción o y expropiarle o expropiarle el conflicto digamos hay mucho entre todo y nada y en el medio hay un sinfín de oportunidades y de posibilidades que creo que hay que buscar con mayor creatividad hoy más temprano Raquel Asensio preguntaba por ahí por qué tipo de instrumentos normativos podrían aplicarse o podrían promoverse para para encauzar esos pedidos y a veces son y a veces esas herramientas están allí en los instrumentos ya procesales y normativos y se trata de aplicarlos con perspectiva de género e interseccionalidad a estos casos y por eso creo que esas prácticas promisorias que identificamos algunas pero que podemos pensar en muchas más en formas más novedosas más creativas de utilización de las respuestas de la justicia tienen que ser profundizadas entonces los procesos digamos frente a situaciones de violencias menos graves hay muchas oportunidades que no solamente la justicia penal podría aprovechar sino también y esto también insisto en la articulación con otros poderes la articulación de la respuesta de la justicia con las políticas públicas es fundamental es fundamental para el acompañamiento de la mujer de la víctima de su familia para la reversión de las situaciones estructurales que dan lugar a la violencia y que la sostienen y la multiplican para evitar que se profundice que se agrave que se vuelva situaciones cada vez más difíciles de desarmar la intervención temprana tiene pero muchísimos beneficios en términos de la protección de la dignidad y la integridad emocional física sexual de las personas que están involucradas pero también en términos de eficiencia en los recursos del Estado es mucho más eficiente que el Estado intervenga lo antes posible y no tener que resolver después situaciones agravadas por la desidia o la inoperancia o la negligencia o el desinterés de las instituciones a lo largo de los meses y acumulados en los años después todo se agrava todo se hace más difícil entonces creo que parte de la responsabilidad de la justicia penal pero en general del sistema de administración de justicia es buscar lo más temprano posible qué tipo de intervenciones articuladas dentro de la justicia pero también con otros poderes del Estado qué tipo de intervenciones facilitan a resolver desde esa mirada estructural y compleja de las violencias las situaciones que llevan a esas personas en ese momento a ese lugar hola felicitaciones Natalia por la síntesis enorme sobre medición políticas etcétera soy Alejandra Valdés de la Cepal solo decir es que es solo agregar porque creo que no hay nada más que decir pero cuando hablamos de prevención cuando hablamos de la la complejidad de la violencia estamos hablando de millones de mujeres en la región cuando hablamos de femicidio hablamos de la violencia letal hablamos de la extrema violencia y por lo tanto hablamos cuando cuantificamos estamos hablando del menor número entonces no quiero hacer la comparación entre las 140 a 180 millones de mujeres que viven violencia por razón de género anualmente porque es el tercio de la población de América Latina si decimos una de cada tres significa eso señoras no significa termina siendo un eufemismo cuando decimos una de cada tres pero significa esa cantidad de mujeres y cuando hablamos de la violencia letal que pareciera un número tan pequeñito en ese en ese marco cierto quiere decir que esta extrema violencia nos muestra que estas 180 millones de mujeres están sometidas a la posibilidad de vivir un femicidio o de sufrirlo mejor dicho o de tener una tentativa de homicidio o femicidio por razones de género solo quería decir eso bueno si no yo agradezco la colita porque había pedido la palabra perdón pero no te vi no te vi no te vi no también a propósito de lo que comentábamos antes de los registros y de cómo visibilizar eso bueno parte de la razón por la que estamos aquí en este momento soy Luz Patricia Mejía secretaria técnica del mecanismo de seguimiento de la convención de Belén do Pará y bueno parte del ejercicio que vamos a hacer mañana con muchas de las personas que están acá es como profundizar en cómo levantar ese registro que queremos que se registre y que no solo queremos que se registre porque es lo que establece la convención en el artículo 8H la obligación de generar información y estadística sobre las causas de la violencia y las consecuencias de esa violencia para evaluar las políticas públicas entonces a propósito de lo que decía Natalia el levantamiento del registro informativo no es una opción es una obligación internacional y el ejercicio además no solo nos requiere en el caso de femicidio feminicidio levantar solo información sobre el número de mujeres que mueren víctimas del femicidio feminicidio sino levantar información de todos los contextos previos y de todo el funcionamiento del ejercicio preventivo del Estado cuánta gente formamos cómo la formamos cómo monitoreamos esa formación cómo evaluamos para poder ajustar qué es lo que dice el artículo 8H de la convención sino también bueno cuáles otros hechos de violencia ocurrieron previos a ese momento en el que la justicia el sistema de administración de salud no reportó la justicia no lo vio en la sociedad nadie se dio cuenta porque si bien es cierto que en el caso concreto del poder judicial hay un levantamiento que tiene que ser específico a lo que hace el poder judicial no es el único órgano y poder del Estado que debe reportar información por eso es tan importante ver el fenómeno del feminicidio como un fenómeno complejo no sólo desde la perspectiva penal sino que además nos pueda reflejar y por otro lado eso que decía Natalia que era muy importante bueno esa interseccionalidad no sólo queremos saber que son tres mujeres queremos saber quiénes eran esas mujeres dónde estaban esas mujeres quiénes eran los agresores eran personas conocidas eran amigos eran familia eran pareja o eran desconocidos contra quién quiénes quiénes fueron esas mujeres cuántos años tenían dónde estaban ubicadas de tal manera que la idea es tener una comprensión que va más allá de lo punitivo como el estudio lo indica y también que el levantamiento de información también va más allá de ese conteo de mujeres que mueren víctimas de femicidios feminicidios muchas gracias con la exposición de la doctora Gerardi damos por finalizada esta primera parte del encuentro y